¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ahora! ¡Bienvenida! Solo ha sido la payasita que contraté. ¡Ah, pero Gabriela! ¡Ay, sí, sí, sí! Sí sé que está horrible. Debería quejarme con la empresa por contratar payasitas así como tú. Antes eran más bonitas, sí. Mucho más bonitas y mejor vestidas. Y miren nada más esas marcas que te has hecho. ¡Mira! ¡Por favor! Seguramente te las hiciste porque no tuviste tiempo de maquillarte, ¿verdad? ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Ya, eso no es lo importante, ¿sí? Ahora lo importante es que nuestra jefa va a tope. ¡Ay, nada! Te va a súper emocionar por esta soltecita. Hola, Gabriela. ¿Ah, qué soy yo? ¿Con quién tengo el gusto? Soy Nati, tu jefa. ¡Ay, jefa! Justamente la estábamos esperando. Le organizamos una bienvenida, pero usted nunca llegó. Sí. Mira, me enteré que eres la nueva directora de la sucursal de la empresa. Y quería que me hagas un favor. Contrata a la señorita que llegó disfrazada. ¿A la payasa? Sí, a ella. Creo que ella te puede servir como tu maquillista, tu secretaria. O la puedes contratar como la conserje. Claro que sí, jefa. Lo que usted diga. Gracias. ¡Ey, tú! Dígame, señorita. Sabos. ¿Le pasa algo? Ah, no. No, no, no. Solo que te confundí con alguien más. Pero ese no es el punto. Aquí lo importante es que te vas a ir a tu casa con dinero. ¿Lo dices en serio, señorita? Así es. Te voy a contratar en mi empresa. ¿Me va a contratar en su empresa? ¿Y para qué? ¿Para animar una fiesta o qué? Ay, claro que no, querida. Con eso de animar no creo que te alcance. Al menos vas a poder comer tres veces al día. Que es lo más importante, ¿no? Te voy a contratar de conserje. Señorita, mire, muchas gracias por contratarme, pero le cuento que yo tengo un doctorado en contabilidad y financia. A ver, a ver, a ver. No me interesa lo que tú seas. Entiende que tú aquí en mi empresa no eres nada.